En el día de hoy tú, junto con Gina Mambrú, prácticamente llevaron la carga ofensiva del conjunto. Bueno, fue un excelente partido para mí, para mi equipo, ya que Dominicana nunca tiene la oportunidad de ver un partido así en vivo, y pues fue muy emocionante la victoria de hoy. Brielyn, sencillamente fenomenal tu actuación en los ataques, también defendiendo. Pero sencillamente con Gina te robaste el show. ¿Cuál entiendes tú que fueron los ajustes para que el equipo dominicano ganara este importante encuentro de Puerto Rico y ahora que ustedes estaban en la semifinal? Bueno, una de las claves para la victoria de este partido fue que mi equipo siempre jugó como un equipo. Teníamos solo una meta que era ganar el partido, era no solo una, fue la clave que tuvimos la victoria del día de hoy. A James Brielyn, ¿habías vivido algún momento como este, con tanta emoción, tanta fervosidad por parte de los fanáticos? No, no, pues es mi primera vez y la verdad se siente muy emocionante. Brielyn, ya por último un mensaje a la fanaticada Dominicana. Bueno, le doy las gracias por apoyar su selección y espero que continúen apoyándonos. Muchísimas gracias, Brielyn, por estar con nosotros. No, no, no. No, 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 no.